La tercera novedad de la temporada en Guadalajara tendrá un cartel atractivo con la presentación de dos jóvenes mexicanos y un español, quienes liderarán un encierro del Garambullo y uno de los alternantes que partirán plaza es Iván Hernández, hidrocálido que ha tomado con seriedad su compromiso en el nuevo progreso. Física y mentalmente muy bien, ya todo el trabajo yo creo está hecho, físicamente me he preparado a conciencia para la temporada esta y mentalmente también fuerte, muy mentalizado en triunfar. El novellero surgido de la Academia de Aguascalientes sabe de la exigencia a la que estará expuesto en Guadalajara, ante la que es considerada como la afición más conocedora de México. Lo afronto con muchísima ilusión porque yo creo que los toreros somos toreros para pisar este tipo de plazas, Aguascalientes, México, Guadalajara, que son puertos importantes y que es donde más responsabilidad, y más miedo pasas, pero también es donde la afición, yo creo que las plazas son importantes básicamente por el manejo y por la afición, y la afición es la que hace grande una plaza y yo creo que Guadalajara es de las que más. El cartel para la anovillada de este domingo está compuesto por Iván Hernández, Ricardo de Santiago y el español Marcos Pérez, quienes buscarán el primer triunfo en el ruedo tapatío que aún no ha visto una salida a hombros en lo que va de la temporada.